En un partido con pocas emociones, las selecciones de Francia y Dinamarca firmaron su pase a los octavos de final de Rusia 2018, en el primer empate 0-0 que se da en lo que va de la Copa del Mundo. Con este resultado, la selección francesa se queda con la cima del grupo C del Mundial, con siete unidades, mientras que el combinado danés se queda con la segunda plaza, con cinco puntos, y ambos clasifican invictos a la segunda ronda. Sus rivales en octavos saldrán de las selecciones pertenecientes al sector D, cuya última jornada es Nigeria contra Argentina y Croacia ante Islandia. En este certamen ruso, pasaron 36 partidos para que se decretara el primer empate sin goles. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.